Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo. Gracias por continuar con nosotros. Es martes, días de escuchar el comentario del abogado Carlos Ramón Campos Chávez, que ya se encuentra con nosotros, y los saludamos con gusto y escuchamos con atención. Abogado, ¿cómo estás? Adelante. Muchas gracias, Ángel. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, ya hay muchos temas, temas en el tintero del análisis político de la opinión pública, y claro que esta semana, pues bueno, vamos a llamar a esa intervención la Semana de la Verdad. Se acaba la especulación, se acaban las mentiras, se acaban esos personajes que inflaron, inflaron bajo el interés de que quedara este personaje, esos personajes, y bueno, se va a saber la verdad en unas horas, el día de mañana, miércoles, al mediodía, bueno, todo el día, realmente todo el día, va a ser una semana, una semana estrictamente política. Y bueno, ya después de que el Frente adelantó, en este caso, su designación, porque bueno, cancelaron de último momento la votación de un poco más de dos millones de electores que confiaron en el procedimiento del Frente, hay una nota al cárcel, una crítica, me parece que creo que el Frente debió haber agotado, agotado este procedimiento democrático, creo que le pudo haber dado mayor fuerza, fuerza en este caso a la plataforma político-social de la, ya su responsable, la, bueno, no es precandidata todavía, pero seguramente futura precandidata y candidata a la presidencia, la senadora Xochitl Gálvez. Pero bueno, aquí el punto es que el tema es morena. ¿Quién va a ser en morena? He leído muchísimo, muchísimo al respecto, algunos analistas comentan que ya es Claudia, ya en definitiva ya comentan que es Claudia, otros analistas comentan que ayer, por ejemplo, en Twitter, estaba en la noche revisando, se empezó a generar un trending topic donde empezaban a decir de que Marcelo, al parecer, estaba ganando las encuestas correspondientemente, bueno, normalmente quiero creer que, vaya, contrataron encuestadoras paralelas bajo este procedimiento, que también, bueno, sería válido, legítimo. Y por ahí he escuchado a otros que puede haber un tercero, un tercero que pueda generar el campanazo y de repente, boom, el tema puede tornarse completamente distinto. La semana pasada habíamos platicado claramente de que la encuesta según reforma marcaba claramente unas tendencias, pero bueno, al final, la encuesta definitiva va a ser la encuesta, la encuesta, bueno, que saque Morena y la decisión que se tenga alrededor de todas estas cinco encuestas que están en el país recogiendo la opinión de la, en este caso, de la gente. Pero a ver, aquí la pregunta que quiero empezar a colocar para el presierra de nuestro comentario es ¿qué va a pasar si X o Y o Z es el coordinador o coordinadora del partido Morena? Porque me queda claro de que en el proceso, en las últimas semanas, pues bueno, subieron llegues, subieron toques, subieron ataques de manera indirecta a ciertos personajes, sobre todo el canciller, que el canciller ha manejado, bueno, al día de ayer en un Twitter también, también manifestó una posición en contra, una preocupación de lo que estaba pasando, de lo que estaba pasando dentro del procedimiento de encuestas en Morena. Tengo en cuenta que también los otros aspirantes estuvieron en contra de algunos procedimientos en los acuerdos, en la mesa de acuerdos para efectos del levantamiento de estos, de estos, en este caso, de este procedimiento que ellos catalogan como democrático, pero yo aquí críticamente lo comento, me parece que las encuestas no es un procedimiento fidedigno más bajo la naturaleza de los actores que están dentro de la disputa, en este caso, el principal cargo es ser el coordinador y posiblemente y o coordinadora o, en este caso, candidato o candidata a la presidencia de la República. Entonces, el gran reto que va a tener Morena para aquí empezar a concluir y en su caso hay una entrevista para poder platicar es ¿qué va a suceder en caso sea Claudia? ¿qué va a suceder en caso sea Marcelo? ¿qué va a suceder en caso sea Adán? ¿qué va a suceder en caso sea los demás? Ya sabemos que, ¿dónde está la competencia? ¿de qué manera Morena se va a poner de acuerdo para decir, levantarle la mano, limar las perezas y empezar formalmente el proceso electoral que ya empieza en dos días? 7 de septiembre. Y va a haber, obviamente, una veda electoral de dos meses previo al inicio de las pre-campañas. Porque oficialmente las campañas empiezan a finales de marzo, del año que viene. Entonces, no los vamos a ver caminando como los vimos caminando. Naturalmente, alguna estrategia que es muy reducida por el margen electoral, la legislación electoral, que puedan hacer para efectos de generar un atractivo ante la ciudadanía. Creo que el gran reto aquí va a ser ¿qué va a pasar después del día D? ¿en Morena? ¿y qué va a pasar después del día D? ¿en Tabasco? Porque, bueno, oh sorpresa, acaba de renunciar, ya dejar el cargo, en este caso, el director de Fonatur, el senador con licencia Javier May, que es un serio aspirante a la gobernatura, cabe destacar. Y, bueno, Tabasco también trae su agenda. Tabasco también trae su coyuntura. Tabasco también trae su disputa política. ¿Qué va a suceder? Pues ya lo estamos sabiendo, ya lo estamos conociendo. La verdad ya se sabe, simplemente hay que darle tiempo al tiempo para que esto se vaya dilucidando y también volverles a comentar como les dije la semana pasada. En política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Que no les sorprenda lo que vaya a pasar el día de mañana. Yo creo que todo esto ya está definido. Mi nombre es Carlos Campos, Carlos Ramón Campos Chávez es nuestro comentario de la semana y, bueno, de aquí para adelante la agenda política se intensifica. Muchísimas gracias por su tiempo y espacio. ¿No crees que la figura, la investidura del presidente Andrés Manuel López Obrador será suficiente para calmar los ánimos al interior de su propio partido? Hay que analizar, hay que observar de cuánto es la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Si la diferencia es holgada, el segundo no tendrá ningún argumento, ningún argumento para poder combatir o debatir que perdió como perdió. Es muy importante también saber cómo pierde o cómo se pierde y cómo gana la otra parte. Porque si son 10 puntos, son dos dígitos, yo veo muy difícil que tú puedas contradebatir eso. El tema es, obviamente, el liderazgo del presidente López Obrador. Ayer, por ejemplo, estaba viendo el programa de Leo Zuckerman en la hora de opinar. Héctor Aguilar Camín, que es un anti-anti-López Obradorista, lo decía claramente en el programa. A ver, Andrés Manuel, sí, tiene números muy bien. O sea, Andrés Manuel en su quinto año de gobierno está cerrando su administración con números que hubiese querido tener Peña en el cierre de su gobierno. Es tan importante la popularidad del presidente, pero por supuesto, porque es tu margen de gobernabilidad, es tu margen de error político, es tu margen de costo político. Entonces, yo creo que el presidente tiene unos números para, en este caso, ah, hay incendio, le pongo agua. Ahora sí, o le hago arena, como lo quieras plantear en Morena, sin lugar a dudas. Pero aquí es muy importante, y aquí lo he venido diciendo desde el año pasado, el procedimiento te va a decir tu resultado, como se dé el tema, te va a decir cómo va a terminar esta historia, o este capítulo de la historia. ¿Por qué comentar lo siguiente también? Nota el cálce. La candidata Xochitl Galvez, ya la voy a decir candidata, sin problema alguno. La candidata Xochitl Galvez, ok, quizá en Tabasco no tenga los números como uno, pero a ver, a nivel nacional, sí está siendo un atractivo para un sector de la población de manera interesante. Esta figura, esta variable, te cambió la estrategia electoral, la estrategia política de aquí al 24. Entonces, tú no puedes jugar, no podemos jugar a lo que era antes de la aparición de esta figura, que al parecer sí está generando movimientos interesantes para que Morena no vaya con cualquier personaje. porque al final de cuentas, tú cuando ya los pones en pintura, ya los pones en fotografía, ya, o sea, ya, ya ahí tú en el comparativo, en el contraste que es útil para poder tomar una decisión, pueden pasar, pueden pasar muchas cosas. Entonces, regresando al punto, Andrés Manuel, sí, sin lugar a dudas tiene un gran capital político para poder contener, para poder solventar el conflicto que pueda surgir, pero no veo un conflicto de mayor alcance dentro de Morena. Vuelvo al punto, aquí lo platicamos claramente, Ángel, es ninguna de las figuras que están compitiendo tiene la fuerza político-social como la tuvo Andrés Manuel cuando, por ejemplo, rompió con el PRD o amenazó con romper con el PRD. Me parece que lo que estamos viendo es algo inédito, sobre todo porque Andrés Manuel no va a estar en la boleta, que eso es muy importante contemplar. Pero, obviamente, su figura puede ser utilizada, ¿no? Ah, claro, su figura puede ser utilizada y sin lugar a dudas el presidente va a hacer lo que puede hacer desde las mañaneras, va a hacer, o sea, no quiero decir que va a intervenir en la lógica de intervenir. Hay quienes dicen, han planteado el escenario de que será inclusiva hasta el propio coordinador de la campaña. Ah, bueno, a ver, a ver, yo no dudo, a ver, aquí es una hipótesis, pero yo no dudo que las encuestas de Morena sean encuestas de Morena, pero el presidente trae su encuesta. Entonces, el presidente seguramente ya sabe desde el día domingo cuál es la tendencia, digo, su hipótesis, o sea, sí, ahora sí que no me vayan a decir que yo tengo información, bueno, uno arma conjeturas, ¿quién sabe? Uno nunca sabe lo que el otro sabe, ¿no? Entonces, este, pero a ver, el punto es de que, este, el presidente, a ver, el presidente es un experto en temas electorales, ese cuate, el presidente no requiere una maestría doctoral en derecho electoral y en ciencia político electoral, ha vivido en campaña toda su vida, lo que en 30 años no lo vas a aprender un doctorado en 3 años en derecho a política electoral, por favor. Entonces, siendo prácticamente realistas en la práctica, en la praxis política, pues el presidente trae sus números, el presidente ya sabe cuáles son las tendencias, el presidente sabe cómo está inclusive en el cruce de la competencia contra la figura en este caso de José Chilgalvez y en caso intervenga un otro personaje de Movimiento Ciudadano, en caso de un rompimiento, bueno, esa es la tarea del político, de la política, tener todos los escenarios en la mesa para tomar, si no bien la mejor decisión, la decisión que te lleva al resultado político que tú quieres alcanzar. Sería ingenuo andar intuyendo como, a ver, lo voy a comentar, sí, no tal calce, es también, varios aspirantes que ahorita competieron para la presidencia estuvieron intuyendo, no generaron, no vaya, no usaron los instrumentos de la ciencia política aplicada para poder tomar mejores decisiones, ve los eventos, los discursos que se aventaron, las ocurrencias que tenían, estaba viendo, por ejemplo, las mangas del chaleco, yo tenía tiempo que no lo veía, muy bueno, por cierto, pero tengo que reconocer la observación sistemática de los eventos políticos de las corcholatas, la verdad que algunas con ocurrencias, parece que no llevaban una lógica discursiva de que era lo que tenían que plantear para que la nota, para que la nota del medio de comunicación fuera esa y no lo que la gente te quería inventar, entonces tú no puedes improvisar, no podemos improvisar en ese tipo de competencia electoral, más porque hay mucho en juego y mucho en riesgo, entonces, yo creo que, bueno, regresando al punto, el presidente tiene un gran margen de maniobra, tiene un gran índice de popularidad, lo reconocen hasta sus más antirrivales de la política nacional dentro de la opinión pública, y yo creo que, bueno, me parece que él ya sabe, seguramente el presidente, cuál va a ser el costo de elegir, más que de elegir es de quien sea quien vaya a ser y el costo de quien no vaya a ser quien no vaya a ser, margen de maniobra tiene Morena, pero por supuesto, el tema va a venir después, qué va a pasar con todas esas bases que trabajaron para esos grupos políticos, se van a sumar al proyecto de quien vaya a quedar, esa es la pregunta que hay que hacer, por eso el programa de hoy es, qué va a pasar después del día de, ya no a la cicatrización, porque a mí me preocupa que quede la cicatriz, no, eso requiere una cirugía cosmética, que desaparezca la cicatriz, porque si no, cómo vas a construir. Muy bien, pues agradezco como siempre, abogado, el comentario, el próximo martes, si Dios así lo permite, ya estaremos en otro escenario, ya con el escenario seguramente local. Gracias abogado, Carlos Ramón Campos. Gracias. Nosotros vamos a ir a la pausa y regresamos enseguida. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo.